¡Gracias! Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo, venid a adorarlo. El árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo, venid a adorarlo. El Señor esté con vosotros. Descinda, Señor, tu bendición abundante sobre tu pueblo, que ha celebrado la muerte de tu Hijo con la esperanza de su resurrección. Llegue a él tu perdón. Reciba el consuelo, crezca su fe y se afiance en él la salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.